Hoy, 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 me enamoré Águila, ya voy, versátil, versátil Ya lo sabes quién es, para ti mi amor Cuando te conocí, me enamoré Y ahora que yo te tengo, no te dejaré Cuando te conocí, me enamoré Y ahora que yo te tengo, no te dejaré Cuando te conocí, me enamoré Y ahora que yo te tengo, no te dejaré Eres tan linda, perfecta, ideal Sonrisa muy coqueta y mirada angelical Todo lo que un día yo pude desear Todo lo que un día yo pude encontrar A decir verdad no lo puedo evitar Te amo y te quiero y eso es de verdad Quisiera que se detuvieran hoy las manecillas Y amarte mi amor como en el primer día Cuando mi corazón no puedo evitar Enamorarme más, enamorarme más y más No puedo evitar de ti enamorarme Por supuesto contigo yo quiero quedarme Viviendo una historia de esperanza y de amor Compartiendo al mundo entero nuestra relación Caminemos juntos rumbo al altar Prometiendo que te amo y que siempre te voy a amar Recuérdalo amor, contigo estaré Pues te amé, te amo y siempre te amaré Cuando te conocí, me enamoré Y ahora que yo te tengo no te dejaré Cuando te conocí, me enamoré Y ahora que yo te tengo no te dejaré Te prometo amor, que no te dejaré Que en las buenas y en las malas contigo estaré Te amaré todos los días de mi vida Solamente a ti vida mía Quisiera al cielo volar En las nubes pintar Tu nombre baby Tu nombre baby Quisiera al cielo volar En las nubes pintar Tu nombre baby Tu nombre baby Quisiera volar hasta el infinito Dibujar con las estrellas lo que para ti yo he escrito Al decir verdad mi vida, te necesito Pues estando juntos somos el mejor circuito Si yo fuese un tren, tu serías mi vía En conclusión mi amor, tu eres la que me guía Mi pensamiento, de noche y de día Es por eso que te amo y te quiero vida mía Cuando te conocí, me enamoré Y ahora que yo te tengo no te dejaré Sabes amor, cuando te conocí me enamoré Eres lo mejor de mi vida Y sabes que, hoy más que nunca puedo decirte Que te amo Y sabes que, hoy más que una expresión Tú sabes que, hoy más que una expresión